¿En qué estás pensando? Esto te sonará la típica frase que Facebook te pregunta cuando entras. Y no, créeme que no tiene nada que ver. Más bien todo lo contrario. Creo que el uso desfasado de las redes sociales nos impide saber en qué estamos pensando. Llenamos nuestra mente con miles de historias de diferentes personas, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Proverbio 23.7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Según la palabra, nuestros pensamientos nos definen. Y si realmente quieres conocerte a ti mismo, necesitas saber y analizar lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque aquello que piensas va modelando tu percepción del mundo. Tu percepción determina tu actitud. Tu actitud te conduce a determinadas acciones. Y esas acciones producen consecuentes resultados en ti. Así que llegados a este punto, yo te recomiendo que una vez al día apagues las distracciones y te pares a hacer una introspectiva a ti mismo para saber qué está pasando por esa mente. En mi caso, he tomado esto como un hábito y una rutina diaria en mi vida. No sé si eres más mañanero o más nocturno. Da igual, el caso es que tomes un tiempo para saber qué está pasando por esa cabecita. Cuando lo hagas, seguro que encuentras un montón de pensamientos negativos y pensamientos malos. Pero tranquilo, entresaca de ellos los pensamientos buenos y focalízalos. Cuando los focalices, estos tomarán más relevancia y más valor dentro de tu mente. A veces tenemos actitudes que nos confundan a nosotros mismos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué he reaccionado así? Y no nos damos cuenta de que todo comienza con un pensamiento. Si tú eres capaz de controlar un pensamiento, puedes llegar a controlarte a ti mismo. Para eso Dios te ha dado dominio propio. Creo que nuestro mayor problema es que no sabemos estar en silencio. Necesitamos pantallas a nuestro alrededor, conversaciones, llamadas telefónicas, redes sociales y una infinidad de cosas que nos mantienen entretenidos sin saber realmente qué está pasando dentro de nosotros. A veces subestimamos el poder del silencio. El silencio existe por algo. Cuando nosotros estamos en silencio y a solas, nos encontramos con Dios y con nosotros mismos. Salmos 46.10 Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces necesitamos parar. Parar de un sinfín de quehaceres que tenemos a lo largo del día. Parar del tumulto y del ruido diario para tener silencio y para tener paz. Y a veces ahí en su presencia no hace falta tanto hablar, sino más bien callar. Y saber qué es lo que hay dentro de nosotros que Dios quiere cambiar. Así que deja que Dios meta su mano ahí en tu mente y comience a ordenar todo ese caos. Específicamente la palabra nos dice en qué debemos de pensar. Filipenses 4.8 En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que queridos, creo que ya es hora de hacer una buena limpieza y un buen reciclaje en nuestra mente y en nuestros pensamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!